Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio más de El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días e inspirar a millones de personas alrededor del mundo, porque acuérdense, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy te voy a hablar sobre cómo dominar las emociones, un tema que me encanta, un tema fabuloso, un tema que he trabajado toda la vida, se los puedo decir, y va a ser fundamental para todos ustedes. Va a ser importantísimo, no importa a qué te dediques, cuál sea tu negocio, cuál sea tu profesión, cuál sea tu posición actual en la vida, vas a disfrutar el conocimiento de hoy. Hoy te voy a dar siete tips para aprender a dominar las emociones y poder salir victorioso de cada una de las situaciones que hay en tu vida. Acuérdense, señoras y señores, que el que se enoja, dijo Buda, pierde. Acuérdense, señoras y señores, que la persona que domina sus emociones siempre saldrá victoriosa. La persona que domina sus emociones siempre tendrá la ventaja. Chicos, chicas, muchísimas gracias por conectarse. Voy a mandar saludos y los invito a que compartan la transmisión. Compartan la transmisión, por favor, para que podamos, por favor, para que podamos inspirar a más personas en el mundo, para que podamos llegar a más. Hay personas que están necesitando escuchar esta información y están en tu perfil de Facebook. Así que compártelo para que llegue a otras personas. ¿Qué te puedo decir? También estamos dando algo gratis a una persona todos los días, gracias a las personas que comparten. Comparte la transmisión y, pues, inmediatamente vas a ser parte de esto. ¿Quién quiere aprender a dominar sus emociones? Déjenme un comentario debajo. Hashtag dominar mis emociones. ¿En alguna ocasión te has visto en la necesidad de dominar tus emociones? ¿Qué has hecho para dominarlas? ¿Eres tú quien domina tus emociones o las emociones te dominan a ti? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Se los puedo decir de todos, todos los temas que toco en el Club de la Mente, incluido el tema del dinero. Mi favorito es el tema de dominar las emociones. Voy a enviar saludos rápidamente antes de comenzar con el tema. Saludos, Cristian. Cristian Gerardo Medrano, saludos. Alfredo, buenas, dice, hola, Abel, Horacio, Luis Vidal, Roger, gracias. Richard, saludos. Hamilton, Richard Tipula, Felipe, Abel, gracias por compartir. Dominar mis emociones, dicen todos. Shari, saludos, buenas noches. Valen, saludos. Y Alfredo Tolentino, dominar mis emociones. ¿Quién quiere aprender a dominar sus emociones? ¿Tú dominas tus emociones o ellas te dominan a ti? Acuérdate, quien aprende a dominar sus emociones, se convierte verdaderamente en el amo de su propia vida. Sebas dice, buenas noches, ¿cómo estás? Lince dice, ¿qué tal el festejo? Maravillosamente, ya vieron cuál fue mi obsequio de cumpleaños. Lo voy a traer para que lo vean. Este fue mi obsequio de cumpleaños. Como pueden ver, a mí me gusta muchísimo la cultura, toda la cultura asiática realmente, la calma que tiene la cultura asiática, el pensar, la filosofía, me encanta. Y es por eso que ese fue mi obsequio. Muchísimas gracias. ¿Qué son las emociones? Dice Sebas. Saludos, Sebas Hernández, Madrid, buenas noches. Señoras y señores, hablemos de cómo dominar las emociones. Buena pregunta la que dice, y la pintura, sí, por aquí está también, ¿cómo sabes que tenemos una pintura? Por ahí está también, si sabes quién hizo la pintura, seguramente vas a preguntar en un rato. Entonces vamos, hablemos de las emociones. Domine sus emociones para alcanzar las metas más importantes de su vida. ¿Cuáles son las emociones? Son todas aquellas, aquellos pensamientos que se convierten en acciones. Es el intermedio entre el pensamiento y la acción. Link, ¿se dice sí, Juana Luisa? Claro, por supuesto, por eso lo sabías. Pues bueno, muchísimas gracias. El pensamiento y la acción, lo que se intermedia aquí en muchas ocasiones es la emoción. Debemos sustituir eso por la razón, para que lo que esté en el medio sea la razón. Adriana, saludos, buenísimas noches, ¿cómo estás? ¿Alguna vez en la vida, y quiero que me vayas respondiendo, ¿alguna vez en la vida tus emociones han nublado tu juicio y te han impedido alcanzar tus metas? Déjame saberlo, ¿alguna vez te has enojado tanto que has cometido errores? ¿Alguna vez te has molestado tanto que has tomado decisiones inadecuadas? O lo contrario, fíjate, dominar tus emociones no solo significa tomar decisiones intempestivas, de pronto, tomar decisiones inadecuadas, no solo significa eso. Ya dominó las emociones de la ira, dice Abel, muchísimas gracias por ese comentario. Pero, fíjate que importante, a veces no dominar tus emociones te hace no tomar decisiones que debes tomar. No dominar tus emociones te hace permanecer en un lugar donde no debes permanecer, en un estado mental en el que no debes permanecer. Entonces, no solo se trata de aprender a dominar tus emociones para no tomar malas decisiones de momento, sino para tomar buenas decisiones de largo plazo siempre. Abel dice, ¿se siente uno en otro nivel? Por supuesto y sí. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado que tus emociones te han ganado? Ya sea para tomar una acción inadecuada o para no tomar una acción adecuada. Es decir, las emociones te pueden hacer cosas malas, incorrectas, no incorrectas moralmente, sino incorrectas para tus propósitos. Y las emociones también te pueden hacer no tomar decisiones importantes. Amareli Strinidad dice, buenas noches, un caloroso saludo desde República Dominicana. Muchísimas gracias, un abrazo para ti, que estés muy bien. Gracias, Luis. Sebas, ¿cómo las domino? Te voy a dar 7 tips en esta noche. Y compartan. Gracias, Adriana, por compartir esta televisión. Veamos, los sentimientos intensos pueden obstruir tu capacidad para tomar decisiones importantes. Aun sabiendo que no es bueno, tus emociones, no tu inteligencia, pueden guiar tus actos y provocar una conducta perjudicial, algo malo para ti. Así que reflexiona cuidadosamente en las consecuencias antes de tomar decisiones vitales. Acuérdate, estos son los pensamientos, estas son las acciones, el intermedio muchas veces es la emoción cuando debería ser la razón, la razón, ¿sí? Lince dice, a veces las emociones malintencionadas te alejan de las personas y de tu éxito, por supuesto. Veamos entonces, aunque intelectualmente muchos sabemos qué hacer en una situación dada, cuando entran en juego las emociones a menudo tomamos decisiones terribles. Malas decisiones porque tomamos las emociones como nuestra punta de lanza. Y eso es muy malo. Valen dice, aún voy en proceso de controlar la ira. Muchísimas gracias. Vamos a hablar entonces de cuáles son los 7 pasos para dominar tus emociones. ¿Quieres conocer estos 7 pasos? Déjame el comentario aquí debajo. Los 7 pasos para dominar las emociones. ¿Qué es lo que te voy a compartir? Hashtag los 7 pasos para dominar las emociones. Y anótalas en un papel para implementarlas en tu vida. Número 1. Primero, identifica tus detonadores emocionales personales. Este es fundamental. ¿Qué significa los detonadores emocionales personales? Es, ¿cuáles son esas personas o cosas que abruman con sentimientos intensos? Héctor dice, no es nada fácil encontrar el punto de equilibrio emocional, pero tampoco es imposible. Por supuesto, tiene una razón. Es complicadísimo aprender a manejar las emociones, pero verdaderamente es uno de los grandes secretos para ganar en la vida. Aprende a encontrar cuáles son tus detonadores. Esas cosas que te hacen enojar, esas cosas que te hacen tener miedo, esas cosas que te paralizan, esas cosas que te hacen sentir impotente. ¿Cuáles son tus detonadores personales? Y si realmente quieres trabajar en esta noche, realmente quieres aprender y mejorar algo en tu vida, quiero que me dejes aquí debajo tus comentarios. ¿Cuáles son esos detonadores para ti? Las cosas que hacen que tus emociones se eleven de manera negativa, ¿me entiendes? Emociones que pudieran bloquear tu inteligencia. Realmente todas las emociones bloquean muchas veces la inteligencia, pero ¿cuáles son las que a ti te dañan, te perjudican? Déjame aquí debajo cuáles son las cosas o personas que te hacen explotar, que te hacen detonar tus emociones. Gaby dice inteligencia emocional, muchísimas gracias. Ariel, muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Lynn se dice el ego. ¿Cuáles son las personas o cosas que hacen que la deuda mala, dice Abel, que hacen que tú cambies tu estado emocional? Tu estado emocional. ¿Qué te puedo decir yo? Personalmente yo conozco uno de mis máximos detonadores emocionales, y es la injusticia o la prepotencia. Hoy lo hablaba yo con una amiga mía personal, y le decía verdaderamente eso es una cosa que yo no puedo soportar, y entonces lo que hago es evitar muchísimas veces cuando sé que estoy frente a una persona de ese estilo, simplemente me voy hacia otro lado. Me voy hacia otro lado, no tengo por qué relacionarme con estos seres humanos, por ejemplo. Y algunos dirán, bueno, en muchas ocasiones hay que tratar obligatoriamente con otras personas que pueden llegar a ser injustas o prepotentes, crueles. ¿Y qué te puedo decir? Afortunadamente estamos en los tiempos en los que no debemos estar con nadie que no querramos. No tenemos por qué estar con nadie que no querramos. A la fuerza no hay que estar en ningún lugar. La irresponsabilidad y la mentira, dice Amarilis, muchísimas gracias. La mediocridad, dice Sebas. Por supuesto que sí, son detonadores, que te hacen sentir emociones. ¿Qué otras cosas? Déjame tus comentarios. Segundo, después de que identificaste cuáles son las cosas que te hacen desestabilizarte personalmente, bueno, ahí dicen ustedes la irresponsabilidad, la mentira, la depresión, la frustración, la impotencia. Pero sean honestos con ustedes mismos, porque aquí me pueden decir una cosa, pero ustedes verdaderamente, ¿qué los desequilibra? ¿Qué los desequilibra emocionalmente? Porque algunos me dicen la mediocridad, irresponsabilidad, mentira, depresión, frustración, la impotencia. Perfecto, son cosas que mueven tus emociones. Pero ¿qué te desequilibra emocionalmente? ¿Qué hace que te conviertas en un ser humano más tonto? Verdaderamente. Fíjate qué importante lo que te digo, puede sonar desafiante, pero es tu verdadero detonador emocional, es aquello. Por ejemplo, lo que dice Lince, miedo e incertidumbre. Eso te desequilibra, te hace no pensar adecuadamente. ¿Qué me desequilibra a mí? Ver a alguien que está aplastando a otro ser humano. Cuando yo veo eso, inmediatamente o me alejo, o sé que me voy a meter en problemas, haciendo que la persona prepotente quede en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Entonces, ese es uno de mis grandes, grandes, grandes detonadores emocionales. Y hay que identificarlo para poder manejarlo adecuadamente. Fíjate, yo ya sé que o me alejo, o me voy a meter en problemas, haciendo que esta persona se coloque en el lugar que le corresponde. Se suscriba a sentarse en su silla, en la silla que le corresponde. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Qué cosas verdaderamente te sacan de quicio en el tema de las emociones? ¿Sí? Sí, déjame en ese comentario. O si no lo quieres dejar como comentario, al menos piénsalo para ti. Piénsalo para ti. ¿Qué te sirve a ti? Segundo, ya que identificaste tus detonadores emocionales, prevé las decisiones difíciles. Prepárate para reaccionar de manera consciente y no impulsivamente. Cuando sabes que viene una decisión difícil en tu vida, cuando sabes que tienes que tomar una determinación importante, prepárala antes. Observa las opciones. ¿Sí? Vivir es como un juego de ajedrez, donde tú tienes que observar cuáles podrían ser las situaciones que llegarían a suceder algunas veces. El miedo a enfrentar mis responsabilidades. Dice Héctor, muchísimas gracias por ser honesto contigo mismo. Y verdaderamente, si no lo quieres dejar como comentario, tómalo para ti. Porque la idea de que estés viendo esto es que aproveches esta información. No es nada más que estés ahí detrás del celular o de la computadora observando esto. Si no, que aproveches el conocimiento. Segundo, prevé decisiones difíciles entonces. Cuando sabes que vas a tomar una decisión importante, necesitas prepararte antes de pensar todas las opciones para poder entonces tomar una decisión. Tercer paso, reconoce tus ambiciones a fin de actuar para satisfacerlas. Algunas metas son concretas y otras reflejan una amplia visión de lo mejor de sí. Es decir, observa cuáles son tus propósitos de largo plazo. Observa cuáles son tus deseos. Tus, verdad, deseos no me refiero a quiero comer una hamburguesa o quiero irme de viaje. Deseos inmediatos, eso es una tontería. Si tú vas detrás de tus deseos inmediatos, va a ser poco lo que vas a lograr y realmente los animales no están muy alejados. Los demás animales no están muy alejados de los seres humanos que deciden ir detrás de sus deseos inmediatos. Son casi lo mismo, ¿no? Otros animales, ser humano un poquito superior, solo porque tienen carro, celular y ropa. Esa es la única diferencia entre los demás animales y los seres humanos que van detrás de sus deseos inmediatos. Que tienen carro, celular y ropa. Y que hablan algún idioma, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre otros animales y seres humanos que siguen sus deseos inmediatos. Un ser humano inteligente, un ser humano congruente con su propio pensar, sabe que tiene ambiciones y va detrás de esas ambiciones y decide en pos de que estas ambiciones se logren por encima de sus deseos o emociones inmediatas. Importantísimo conocimiento. Entonces, Abel dice, estoy en el resto de disciplina de 30 días, exactamente. Eso es lo que hace a un ser humano superior, la disciplina. Eso es lo que hace a un ser humano evolucionar. El pensamiento crítico y el cambio de comportamiento. El cambio de comportamiento en el ser humano es lo que lo hace evolucionar. Si él sabe que caminando para la derecha va a un fin terrible, ¿por qué seguiría caminando hacia la derecha? El ser humano inteligente modifica su comportamiento. El ser humano superior modifica su comportamiento. Gracias, Abel, por ese comentario de que estás en el reto disciplina de 30 días. Por supuesto que sí, tienes toda, toda la razón. Cuarto punto. Cambia tus patrones de conducta por estrategias deliberadas y positivas. Es exactamente lo que acabo de decirte. Cambia tus patrones de conducta por estrategias deliberadas y positivas. Muchísimas veces nos dejamos llevar por las emociones como los animalitos se dejan llevar. Cuando podríamos nosotros modificar de manera deliberada nuestro comportamiento a través de nuestras estrategias que hemos diseñado. Eso es el intelecto, eso es evolución de los seres humanos, eso es alcance. Muchísimas personas logran cosas por suerte, verdaderamente. Cuando no se comportan de manera deliberada. La suerte sí existe, señoras y señores. Pero favorece en mayor medida a los que crean estrategias y a los que hacen que las cosas pasen. No nada más a quien trata de alcanzar cosas. ¿Sí? Queremos ser inolvidables, queremos ser amados y queridos en el mundo. Vamos a necesitar disciplina, vamos a necesitar trabajo duro, vamos a necesitar estrategias, vamos a necesitar modificar nuestro comportamiento. Quinto paso. Utiliza tus prioridades y metas para convertir tus emociones en energía positiva. Acuérdate cuál es esa prioridad, cuál es esa meta. Y entonces toda emoción que venga, relácionala con tu meta. Me enojo porque, yo no sé, me enojo porque alguien no vino a tiempo. Ok, ¿cuál es mi meta? Construir un negocio exitoso. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho el tiempo y me olvido de eso. No tenemos tiempo para molestarnos, no tenemos tiempo para disgustarnos, no tenemos tiempo para pelear con otras personas. Los seres que realmente, los seres humanos que realmente queremos evolucionar y mejorar todos los días, y tenemos una visión. Se los puedo decir, muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu visión? Mover la Tierra a un grado. Entonces, es por eso que, obviamente, debemos estar todo el tiempo concentrados y enfocados en producir extraordinario, en hacer oro, ¿sí? Por eso mi empresa se llama Alquimia, porque mi objetivo es hacer oro puro de los seres humanos. Y entonces, cuando yo sé que mi objetivo es hacer oro puro de los seres humanos, mover un grado al planeta Tierra, no te puedes molestar, disgustar, no tienes tiempo para pelear, no tienes tiempo para distraerte. ¿Cómo dicen eso? Deprimirte, frustrarte, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque cuando algo sucede y tus emociones van a detonar, tú dices, ok, pero si me metímos a hacer oro puro de los seres humanos y mover un grado al planeta Tierra, ¿cómo te puedes enojar porque no trajeron la comida a tiempo? ¿Sí? ¿Cómo te puedes enojar porque alguien te dijo algo que no te gustaba? Es verdaderamente irrelevante, es verdaderamente minúsculo, porque no tiene nada que ver con tu propósito de vida fundamental, con tu visión de largo plazo. Y precisamente a eso se refiere el paso número 6. Espero que te esté gustando esta información. Muchísimas veces escuchamos las transmisiones y me dicen alguien, ¡Ey! Esta transmisión estuvo buenísima, esta otra transmisión estuvo buenísima. Cada transmisión es buenísima para ti si realmente estás atento, atenta al conocimiento y lo implementas en tu vida. Esta es una enciclopedia de información, por eso le llamamos la biblioteca más grande de conocimientos en la historia, porque todos los días te comparto una serie de estrategias tremendas para alcanzar los resultados que buscas. Rosy, saludos para ti, un abrazo. Muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Así que el sexto punto es tomar decisiones congruentes con tus metas de largo, largo plazo. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, sea consciente de su verdad y de su oro. Tú debes tener reglas de oro en tu vida, que son irrompibles, si es que existe la palabra, que son irrefutables, que son irreemplazables. La razón por la cual la gente está preocupada del futuro, la razón por la cual la gente está verdaderamente angustiada de lo que está pasando con el mundo, es que no tiene unas reglas de oro para sí mismas que sean irrefutables. Entonces se deja convencer por lo que le dicen los demás. Ah, que debes comer esta hamburguesa, vamos para allá. Ah, que debes ver esta película, vamos para allá. Ah, que debes comprar esta ropa, vamos para allá. Estás detrás de lo que son las verdades fundamentales de otros seres humanos. Cuando tú deberías tener tus propias verdades fundamentales y tomar decisiones alrededor de esas verdades fundamentales que tú mismo, tú misma has elegido. El séptimo, haz una lista de tus metas actuales y pertinentes de tu vida. Acuérdate, estamos terminando la transmisión, haz una lista de tus metas actuales. Si quieres realmente hacer grandes éxitos en tu vida. Manteniendo al día tu oro y tu verdad vas a poder sostener el éxito. Manteniendo al día tus verdades fundamentales es como puedes vivir extraordinario, es como puedes vivir asombroso, es como puedes vivir emocionado e inspirado todo el tiempo. Se los puedo decir por experiencia personal, los momentos en los que me he desviado de las verdades fundamentales que va a suceder, no te lo voy a decir que no, tú puedes tener verdades fundamentales a través de las cuales vivas y de pronto te topas con una situación, con una persona, con un momento que te hace observar hacia otro lado. Es como si tú tienes un objetivo claro y de pronto alguien hace que hagas esto. Eso es lo más peligroso que puede existir en tu vida y debes impedirlo a toda costa. Si quieres impactar al mundo. Lo hermoso de tus errores pasados entonces es que puedes aprender de ellos y entender objetivamente qué salió mal o qué fue erróneo y prepararte con un conjunto de habilidades más evolucionadas y eficazos. Cuando fallas en algo y te das cuenta, por eso el club de la mente es tan valioso, se los puedo decir. Es decir, en un mes probablemente muchos de nosotros aprendemos más de lo que otras personas aprenden en 10 años. En un año, en tres meses, en seis meses, en seis meses probablemente nosotros aprenderemos más de lo que otros seres humanos aprenderán en toda su vida, en seis meses. ¿Por qué? Porque vienen de la experiencia. Son conocimientos, claro, que los leímos en un libro, pero que cada uno de los episodios los aplicamos en nuestra propia vida. Se los puedo decir, seis meses son aproximadamente 150 libros leídos, un poco más, un poco menos. Todos los seres humanos, muchos de los seres humanos, 99% de la población nunca va a leer 150 libros y aplicarlos en su vida. Así que ser el dueño de tus decisiones y tu destino te da poder. Sé el dueño de tus decisiones y tu destino. Quiero que me dejes aquí debajo en los comentarios para terminar, soy el dueño de mis decisiones. Hashtag, soy el dueño de mis decisiones. Déjamelo debajo como comentario, comparte la transmisión e invita a otros a que vengan a ver el club de la mente. Porque de verdad estás inspirando al mundo cuando cambias, estás inspirando al mundo cuando evolucionas, estás inspirando al mundo cuando dominas tus emociones. Continúa dando prioridad entonces a lo que deseas en la vida y tomando decisiones conscientes y no emocionales. Sé el amo y señor de tus decisiones y vive bajo tus verdades fundamentales y vas a ver cómo vas a vivir inspirado, cómo vas a vivir emocionado todos y cada uno de tus días. Muchísimas gracias chicos y chicas por ver esta transmisión, cómo dominar sus emociones. Entonces seguimos rompiendo el récord Guinness, seguimos leyendo mil libros en mil días para ti, para inspirarte a ti, para demostrar que un ser humano con disciplina puede transformar el pensamiento de millones de personas en el mundo. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente. Nos vemos mañana.